Hola, mujeres del espejo. Feliz noche para todas ustedes. Espero que estén disfrutando todos estos posts que hemos subido para ustedes y todas estas pequeñas cositas que estamos pensando entre ustedes y yo. Y les cuento, los chicos son los que están muy atentos a este segmento. Casi, casi tenemos que pensar en poner un nombre que también los incluya para que no se sientan en ningún momento que no pensamos en ellos. Y el día de hoy quiero compartir contigo que me escuchas para que le cuentes a ellos, ya que me escribieron que quieren saber por lo menos cinco cosas, cinco reglas. Yo no diría que reglas porque no me gusta decir que les digo unas cosas impositivas, sino cosas que he aprendido y ustedes me han contado, las cuales ayudan a que una cita sea espectacular. Como que a ustedes les gusta mucho ese tema y se han ido mucho por ahí, pues la primera es, invita con tiempo. Nunca dejes una invitación para última hora. Que la persona que vas a invitar sienta que fuiste como el plan B, C, B, E y quién sabe. Sino que sienta que fue tomada en cuenta y que cuando pensaste en aquella invitación, la visualizaste inmediatamente. Número dos, siempre informa qué tipo de invitación es. Es decir, a qué lugar, hora al cual vamos a asistir para que pueda prepararse, ponerse la imagen impecable para ese lugar. Recuerda que la semana pasada hablamos de que no podemos tener una imagen totalmente fuera de acorde con el lugar donde vamos y lo que vamos a hacer. Entonces da esa información que es muy importante. La regla número tres, sé muy puntual. Sé muy puntual porque le vamos a enseñar a ellas a ser damas. Las damas no hacen esperar a los caballeros. A veces yo he escuchado por ahí que dicen, al esperar un poquito, da unas cuantas vueltas aunque esté lista. Pues no, chicas. Esto es de muy mal gusto y muy mala educación. Si a usted le dijeron a una hora, esté lista. Y algo muy importante que le voy a agregar a esa puntualidad, siempre desmóntese. Entre a buscar a esa dama. Búsquela. No permita que salga solita a su encuentro. Si no, tenga ese detalle, en esa puntualidad de usted llevarla. Un paso número cuatro, sé tú. No vendas lo que no eres. Si tú lo que puedes hacer es llevarla, comer un rico helado a las seis de la tarde, en un lugar romántico, precioso, está bien esa invitación. Y será mejor aprovechada. Que si te pones por ahí a hacer unos litos, como decimos en dominicana, para aparentar y que después no eres tú, eso no funciona. Y una quinta regla que es muy importante, siempre aprende a que esa persona quede con ese deseo de volver a verte. ¿Cómo lo hacemos? Siempre haciéndola sentir importante. Cada detalle para el ser humano es muy importante. Siempre las personas me dicen, ay, profe, pero es que todo ese lío de la etiqueta y el protocolo y demás. Y yo les digo, pero eso no es problema, porque la vida está hecha de etiqueta y protocolo. No se vuelvan locos con todas esas frases, con todas esas definiciones grandísimas que hay por ahí. Son pequeñas y son muy claras. La etiqueta son las reglas en que se desenvuelve cualquier situación o actividad social. Y el protocolo es el orden en que se hace. Tú nunca te cambias y después te bañas. Tú te quitas el vestuario para bañarte. Entonces, todo en la vida tiene un orden. Y eso es la etiqueta y protocolo. Entonces, trátala con esa etiqueta y protocolo que tú has aprendido siendo tú y verás que siempre va a querer compartir contigo en otra cita. Sígueme escribiendo que quiero saber qué quieres tú aprender y que me enseñes a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!